Hola Tik Tok, hola Facebook, hola YouTube. Voy a subir este video a las tres plataformas damas y caballeros para darles la información de algo que he estado mirando literalmente por años y años en las redes sociales, especialmente en los grupos de Facebook. Ahora yo tengo 10 años construyendo boots para NAM, para LDI, para Photo Boots Expo, para DJ Expo, que en México vendría siendo como Soundcheck. Tengo años y años haciendo boots para varias compañías y he estado mirando que en México la gente está un poco mal informada, por no decir otra palabra, y están todos los que compran cabezas chinas o cabezas genéricas que quieren hacerlas trabajar con su programa de software, está todo mundo pidiendo las librerías. Damas y caballeros, cuando tienes una cabeza nuevecita, genérica o china, que no tiene sus librerías, con un TMX de botones o de deslizadores, la puedes hacer trabajar. Subes el 1 y vas a ver que es el paneo, subes el 2, el paneo fino, el 3 es el tilt, el 4 es el tilt fino, el 5, el 6 es el dimmer, el strobo, el shutter. Bueno, eso se hace con los programas de DMX manuales, pero todo mundo está evolucionando, así es de que todo mundo está ya usando los programas de software, lo cual es perfecto porque todo el mundo de la iluminación siempre tiene que evolucionar, eso es bueno, evolucionar. Pero, pero, aquí es donde viene lo bueno, todo mundo está pidiendo librerías y yo tengo 10 años gritando, exigiendo, pidiéndoles, por favor no pidan librerías. Entonces, una librería, igualito, igualito como su nombre lo dice, una librería es un conjunto de perfiles. Entonces, escúchenme bien, una librería es un conjunto de perfiles. ¿Qué es un perfil? El perfil es aquel donde el canal 1 es el paneo, el canal 4 es el tildeo, el canal 5 es el strobo, el canal 6 es el shutter, el canal 7 es el color, los gobos, el prisma. Eso, combinado los 10, 20 o 30 canales de una cabeza, eso produce un perfil. Acuérdense, cuando van a agarrar un trabajo profesional en una empresa, te piden tu perfil. En tu perfil dices que fuiste a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, también fuiste a la universidad y te graduaste y agarraste tus papeles en X o Y carrera. Ese es tu perfil, igualito, igualito, canal 1, canal 4, canal 7, canal 9, canal 11, ese es un perfil. El perfil, el perfil es el que va a mover tus cabezas. La librería no, la librería es una colección de varios perfiles. Este es un perfil, este es otro perfil, este es otro perfil, este es otro perfil. Como su nombre lo dice, una colección de perfiles se hace una librería. La librería es una colección de perfiles. Cuando ustedes en el Facebook están pidiendo el perfil de una cabeza, el perfil la va a mover. Cuando ustedes en Facebook están pidiendo una librería, esto es lo que tienen que darles. Si la gente fuera literal, cuando pides una librería es esto, son 10 o 15 o 20 perfiles de una marca. Eso es una librería. Un perfil es aquel que mueve la cabeza, la sube, la baja, la prende, la cava, le cambia los colores. Así es que damas y caballeros, por amor de Dios, por amor a quien más quieran, si van a trabajar con un interfase y quieren que la cabeza se mueva exactamente y haga lo que la cabeza viene diseñada a ser, si van a trabajar con un trabajo de programación de software, no necesitas una librería, no necesitas 20 perfiles, si es una cabeza necesitas un perfil, no necesitas una librería. Por amor a Dios, por amor a quien más quieras, la librería es un conjunto de perfiles. Lo que tú necesitas para que tu cabeza suba, baje, apague y saque el pisma, lo que tú necesitas es un perfil. No necesitas una librería, necesitas un perfil. Este video es para informarlos, no para regañarlos. Nos vemos en el próximo video.